Muy buenas mis delicias, soy Maite y estáis en el canal Las Delicias de Maite. Hace ya varias semanas que llegamos a los 1000 suscriptores y os dije que cuando llegáramos a los 1000 os iba a hacer un sorteo de la camiseta. Yo soy una delicia de Maite que tanto me pedís. Bueno, pues ya ha llegado la hora. ¿Qué pasa? Que el vídeo iba a quedar muy cortito, así que vamos a hacer también un kitchen tour que me lo pidió el canal Cocina Sin. Os dejo por aquí el enlace de su canal o en la cajita de información y os recomiendo que vayáis a su canal a verlo, sobre todo si tenéis alguna intolerancia a algún ingrediente, al gluten, a las tosas, a cualquier cosa. Es increíble la manera de cocinar que tiene esta chica. Bueno, pues sin más yo creo que vamos a empezar con nuestro kitchen tour. Bueno chicos, esta es mi cocina. Esta parte de aquí ya la conocéis, que es donde grabo y termineo. Bueno, pues aparte, aquí es donde pongo yo la mesa, que luego la quito para grabar y están todas las cositas. Y esta es mi cocina. Como veis, es muy pequeñita. Esto es lo que tengo. Una nevera súper enana, que me tiene negra la nevera. Y luego, pues como veis, los muebles, que tiene poco. Muchos cacharros, muchas cosas, muchas cositas para pasteles y para todas esas cosas. Esta es la defensa, digamos. Los platos. A ver, muy poquita cosa. Y ahora vamos a ir a lo que es la parte que más os gusta a vosotros. Que es mi estantería. Es lo que más os gusta. ¿De qué está llena? Pues de molde, sobre todo, para tartas y para bombones y para casqués y de todo. Y sobre todo, como se suele decir, de atrezo. Para las cositas, para las fotos, para que quede bonita y termineo. Os voy a ir enseñando un poco. La parte de arriba, como veréis, está todo llena de atrezo. O sea, una cestita con las flores. Que tengo aquí. ¡Oh! Mi botella de vino. Aquí varios para picar y termineo. Luego, ¿ves? Más atrezo. Pero voy a quitar el jamón. ¡Ay, madre mía! Venga, vamos de a una atrezo. Vamos y lo comemos. Y os quiero enseñar esto. Son botes. Pero, como veis, esto de aquí está lleno. A mí me dio un ataque de fondant un tiempo. Y está todo lleno de cortadores de pasta. De todo tipo. De caballitos, de ositos, de corazones, de flores, de todo. Me pongo a ver si me pongo un día. Y os hago un vídeo de a ver cómo se hace para cortar pasta, para cortar el fondant. Y ahora qué cosas más chulas andan aquí. Luego, en esta parte de aquí, como veis, pues son todos moldes. Moldes de casquete, moldes de redondos, moldes de flores, un montón de moldes. De todo. Para hacer mini-pum. Para hacer tacitas. Para... Más moldes de estos para... Para hacer masa, para hacer tartitas pequeñas. De todo. Un montón de cosas. Esto es lo último que he comprado. Que son unos corazones. De... Para ponerlo también en la foto. A ver. Vamos a quitar esto. Aquí, ¿qué tenemos? Pues igual a tres. Porque esto la verdad es que no lo utilizo. Menos esto, que esto sí lo utilizo. Esto es para la batidora. Y luego, lo que tengo aquí son cubiertos. De diferentes colores. De diferentes... De diferentes tamaños. Para hacer igual. Para hacer para la foto. Para hacer el atreso. Moldes para... Para hacer polo. Mi peso. Total. Y más moldos de... De... Para hacer... Bum... Oye, bunkey. Va, y lo dieron los pudin. Y cositas así. Tengo tres diferentes. Mi afilador de cuchillo. Y luego tenemos esta parte de aquí abajo. Que como veis ya es de más tipo de cerámica. Y son ensaladeras. Tengo aquí para mi... Para la harina. Y el molde para este de tarta que me encanta. Bardeja. Para pimienta. Más atresos. Otro... Otro molde más. Otro molde. Y luego tenemos esta parte de aquí. Todo esto... ¿Qué es? Pues son manteles. O simplemente, como veis, son troces de tela. Que yo lo pongo abajo como si fuera un mantel. Y es lo que... La parte de abajo para decorar. Más atresos, digamos. Más cositas. Mirad todo. Lo que hay. Esto y lo que... Lo que hay escondido por ahí. Que... Que también hay un montón de cosas. Tengo así montañas de plato. En un mueble. Para poder ponerlo cada uno diferente. Que me digan... Este ya lo ha puesto. Pues... Yo creo que ya lo he puesto todo. Así que tengo que averiguar más. Vamos a ver cómo lo hago. Luego tengo esta caja. Y aquí hay... Aquí yo que sé. Lo que hay. Como veréis. Para la tarta. Más cortapasta. El rallador. Moldes para leche. Conchitas. Yo que sé. Aquí hay de todo. Más... Para los casquets estos. Yo que sé. Aquí hay de todo. Mucho, 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 muchas cosas. Muchas cositas. Bueno. Y luego ya. En la parte de abajo. Pues... Como veis. Pues... Son... Ya el ostrodoméstico y cosas de esas. Menos la parte de abajo del todo. Que es el destello. 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 Horroroso. Todo esto de... Para ponerlo en la foto. Bueno. Pues nada. Este es mi cocina. Esta es mi cocina. Y esta ha sido mi kitchen tour. Si necesitáis alguna cosita. Melo decir que yo os lo dejo encantada. Bueno. Vamos ahora a por el sorteo. ¿Os parece? Venga. Vamos. El kitchen tour. Pequeñito. Pero es que la cocina es pequeña. Más no puedo hacer. Todo el mundo piensa que tengo una gran cocina. Pero no. Mi marido cogió un piso con una cocina pequeña. Para que no me tiran más cosas. Pero ahí estoy yo. Cabinando a ver dónde puedo meter más cosas. Aunque me ha dicho que como compre más. Me salgo con ello. Pero bueno. Alguien me acogerá. Supongo. Espero. Bueno chicos. Vamos con la base del concurso. Es muy fácil. Tenemos hasta el día 15 de junio. El sorteo es internacional. Vamos a... Tenemos que estar suscritos. Por supuesto. La suscripción está abierta. Para que yo vea que realmente estáis suscritos. Es un comentario por persona. Uno solo. Y luego tenéis que compartir este vídeo. En cualquiera de las redes sociales. Me da igual. Y ponerlo en el comentario. O sea poner participo. Y lo he compartido en tal red. Me da igual en qué redes sociales sea. Y ya está. Se acabó. Lo voy a poner en la cajita de información. Para que no tengáis ningún problema. Y nada más. Bueno. Espero que tengáis mucha suerte. En este sorteo. Y que os haya gustado el kitchen tour que hemos hecho. Y nada. A ver qué pasa. Bueno chicos. Lo dicho. Espero que tengáis mucha suerte. Hoy no me voy a despedir yo. Hoy lo van a hacer unos amigos míos. Que me hicieron un vídeo para los mil suscriptores. Y ellos son los que van a terminar este vídeo. Felicidades Maite por tus mil suscriptores. Y por los que están por llegar. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Disfruta de lo conseguido. Te lo mereces. Y a por muchos más. Maite. Los sueños están para cumplirlos. Los retos para afrontarlos. Las ilusiones para realizarlas. Los miedos para superarlos. Y tú. En tu andadura como bloguera cocinera. A pesar de tus temores. Has conseguido cumplir. Afrontar. Y realizar tu gran faceta y pasión. A costa de empeño. Dedicación. Y mucho corazón. Desde Montilla. Todos tus amigos. Te deseamos lo mejor. Y mira de suscriptores. Maite. Muchas felicidades por tus mil suscripciones. Espero que dentro de dos o tres meses. Hay otras mil. O un millón. Un besito. Que te cuenten que eso. Que viene de detrás. Lo que no ha costado juntarnos a todos. Eso ha sido. Pavo. Horroroso. Si tú supieras que has tenido que venir de Málaga. Dos malagueños para que te graben en este vídeo. Muchas felicidades. Muchos besos. Y que sigas así. Campeona. Que sepa una parte feliza. Por tus mil suscriptores. Y que sean diez mil más. Para cocinar rico rico. El blog. Las delicias de Maite. Maite. Me alegro mucho de corazón por tus mil suscriptores. Esperemos llegar al millón. Besos. Besos. Venga. 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 Muchas felicidades. Maite. Sigue así. Felicidades por tus mil suscriptores. Queremos una cena. Muchísimas felicidades. Por mucho más. Besitos. No cuesta de mucho trabajo. Pero muchas felicidades. No lo sabéis. Dale a Me Gusta. Coméntate. 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 Suscríbete. Y muchos, muchos besos. ¡Bien! 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 ¡Bien!